Esta semana en Gobierno en Acción El alcalde mayor Enrique Peñalosa en compañía del secretario de Gobierno Miguel Uribe y demás entidades del distrito hicieron presencia en las localidades de Engativay Puente Aranda para visitar y entregar la construcción de parques y vías que le están cambiando la calidad de vida a los bogotanos. En el marco del Día de la Paz, la Secretaría de Gobierno lanzó el Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación, una estrategia para construir una cultura de paz en Bogotá, fortaleciendo la participación ciudadana, el intercambio de experiencias, promoviendo el respeto y la garantía de los derechos. Hicimos parte del Foro de Fortalecimiento Local en Bogotá en compañía de la Veeduría Distrital y la Cámara de Comercio, donde se expusieron los principales retos para una gestión local transparente. Del 25 al 29 de septiembre invitamos a todos los funcionarios a unirse al reto de la bici y de esta manera celebraremos el uso de este medio de transporte sostenible. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.